Entre palabras y letras, un programa de la ESA. Un saludo muy especial a todos los estudiantes y profesores de las territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy se nos ha presentado un sueño hecho realidad que hace mucho tiempo hemos conversado con los estudiantes y los profesores de tener la oportunidad de hablar de una temática y de tener un invitado muy especial como es el señor Ministro de la Cultura y las Artes, el doctor Juan David Correa. Doctor, muy buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos están viendo en todas las sedes y en los canales de la ESA. Bueno, como siempre decimos y todos los años estudiantes, no somos tan profesionales en la comunicación, somos profesores todos, pero queremos llevar siempre a ustedes las inquietudes y las posibilidades que nos abren las puertas de ir más allá de la administración en temas culturales y aprovechar ese inmenso espacio que tenemos en la escuela en todo el país. Y por eso empezamos con una pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál sería la relación o cuál sería la manera de converger la cultura, por ejemplo, de este ministerio con la Escuela Superior de Administración Pública? Pues es una pregunta que a mí me interesa un hecho, precisamente porque creo que es una pregunta que es un buen punto de partida para que nos hemos propuesto en la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes del Gobierno del Cambio, para que nos hemos propuesto en la Cultura, en Medio en el Tribunidad de las Artes y los Saberes del Cambio, y lo digo porque tradicionalmente la comunitaria de las Artes y los Saberes del Cambio, de alguna manera revela esa especie de tradición histórica, se piensa que la cultura está afuera, es una cosa que se tiene que relacionar con eso. Y lo que estamos diciendo hoy, por supuesto, es que estamos dentro de la cultura, nacemos dentro de la cultura. Entonces, evidentemente que desde la administración pública hay una pregunta sobre la cultura, a mi modo de ver, es muy interesante porque revela la posibilidad de que empecemos a entender que nuestros problemas de administración pública también son problemas culturales. Es decir, la lógica en nuestras instituciones, de la manera en que administramos, de la manera en que lo relacionamos con lo funde, de la manera en que habitamos lo institucional, de la manera en que tomamos decisiones lo institucional, también lo es en lógicas culturales. Y esas lógicas culturales, por supuesto, se han instalado en el país. Los últimos 30 años hablan de propuestas limitadas que tienen que ver con el neoliberalismo, por supuesto, que convirtió a las instituciones en ejes programáticos, nuevas ejecuciones, en unas formas de cumplir unos objetivos que han nuestro modo de ver con el general presidente Petro a la presidencia. Hay de alguna manera que volver a pensar y volver a pensar es volverse si quiere una idea cultural que tiene que ver con el trabajo colectivo, con empezar a vernos como parte de una misma cultura o de una parte de varias culturas que están reunidas en un territorio, que comparte varias provincias, regiones, sensibilidades, geografías, historias, memorias, símbolos, expresiones artísticas, y solo a través de descifrar que esas relaciones culturales seguramente vamos a empezar a cumplir el viejo anhelo de alcanzar, primero, una convivencia pacífica, y segundo, poder entender que en esa diversidad que representa este país, insisto en todos los términos que enumeré antes, está realmente en buena parte de nuestro futuro. Colombia, si se midieran las fosas de otra manera y no solamente desde una economía capitalista, y se midiera, por ejemplo, en riqueza y biodiversidad natural, seríamos el segundo país más rico de uno. Por eso, imagínense, midieran las cosas a través de esa lógica cultural. Por eso es importante entender que lo cultural no está por fuera de nosotros, que lo cultural no es una vocacional que reúne a las artes al final del horario que está para la realidad, sino que lo cultural es donde nacemos en la lengua, nacemos en la cultura, nacemos en un grupo de relaciones. Y lo cultural no necesariamente es bueno. Hay culturas muy perversas y muy complejas también en este país. Pues si entendemos esa dimensión de lo cultural, atendiendo la pregunta sobre cuál puede ser la relación de la administración pública con un ministerio como el de las culturas, las actas y los saberes, yo diría varias cosas. La primera de ellas, es muy importante que ENA de nuestra administración pública vuelva a incorporarse como parte de sus preventas el tema cultural. ¿Por qué? Porque no lo está. ¿Y por qué no lo está? Porque nos convencieron que lo único importante eran los otros temas, para empezar la economía, después las leyes, después el sistema, y nos olvidamos, obviamente, de eso que le dije antes, que es que nacen todos en la cultura. Cuando comprendamos que lo cultural es definitivo para crear convivencia, para crear unas relaciones de nosotros con lo público, seguramente, y a los gobiernos locales y los funcionarios públicos, muchos son egresados de la escuela, seguramente van a empezar a entender por qué es importante invertir en el tema, ahí sí, cultural, artístico, de tradiciones, de saberes, de memorias, de sus territorios. Esencialmente por una razón. Primero, porque es un territorio en donde podemos tramitar nuestras diferencias de una manera mucho más pacífica, mucho más interesante, con mucha más imaginación que otros territorios. Y en segunda, porque en el fondo sí tenemos que cambiar, me parece a mí, nuestra sensibilidad y nuestra mentalidad con respecto al momento que estamos viviendo. Y si ese no es un cambio cultural, pues no se va a producir ningún cambio. ¿Qué es un cambio cultural? Tener conciencia de poder imaginar y experimentar y sentir. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo, de que estamos en un medio de un cambio climático? El cambio climático es una abstracción. La gente dice, sí, es que hace más talo o hace más frío. No, el cambio climático es un tema que si no lo pasamos por el territorio de la Turquía. Es decir, recuperamos la inversión cultural de nuestros territorios, de por qué tiene que cuidarse las cuencas de los ríos, de por qué tiene que cuidarse los saberes tradicionales y populares que saben de eso. Y así un número de asuntos culturales no vamos a poder descifrar también nuestras nuevas relaciones de administración pública sobre nuestros territorios. Y lo único que queremos seguir haciendo desde el público es construir cosas, inaugurar cosas, crear líneas para hacer cosas. Evidentemente, hacia lo que vamos a hacer es seguir insistiendo en esa especie de destrucción a la que ganamos sin bando como si nos estuviera pasando. Entonces, la cultura es capaz de darle una dimensión distinta a lo primero y las instituciones y los funcionarios públicos, me parece hoy, tienen que empezar a meter en sus planes de ponerlas que esas dimensiones, a través, por ejemplo, de la creación de Secretaría de Cultura en países olvido. Y muchos municipios hoy no tienen oficinas de cultura. A partir de las preguntas sobre esos territorios como territorios biopunturales, como posible destino de riqueza. O al riqueza, el turismo hoy es el cemento renglón de inversión en el país, de divisas al país, y a este azot al carbón. El hinduismo es el turismo cultural el que nos va a salvar cuando la gente esté capacitada en sus territorios y reclipere esa dimensión y entienda que en su territorio puede producir riqueza a través del saber, de las expresiones, de su comida, de sus actividades, de sus oficios, de su pasado, de su patrimonio. Aunque de otra pregunta forma que me vas a preguntar por eso, entonces en ese momento tendremos un país consciente de algo que ya son conscientes de otras sociedades y es que sus territorios, sus gubernos venideros en el mundo, su cultura, es una posibilidad de vida, de posibilidad de existencia y de subsistencia. Tanto tiene esto importante hoy en el país que yo creo que si no somos capaces de convencernos de ello a lo que nos vamos a abocar es a una crisis muy profunda en donde nos va a capturar una cultura que también se instaló en este país que es la cultura del dinero fácil, la cultura del narcotráfico, la cultura de la violencia, la cultura de la muerte, la cultura del no futuro y yo creo que hay que pelear y buscar unas nuevas maneras de vida, unas nuevas formas o unas viejas nuevas formas porque esas culturas están en nuestro territorio siempre existen para reivindicar eso que somos y eso que nos haría un país potente como pocos. Lo público entonces ocupó un lugar central en este ministerio, es una pregunta fundamental. Creo que hay que volver a tener esa relación entre el ministerio y la SAP, ya lo hicimos en el noviembre pasado fue ocurriendo a varias de las reuniones que hizo la escuela con alcaldes, federados y gobernadores. Queremos, seguimos haciendo, queremos decirle a nuestros alcaldes y a los gobernadores que tenemos forma de relación que nuestra única relación no puede ser subsidiaria de los recursos, de las formas de intercambio sino de crear planes que concreten todo esto que estoy tratando de manera general, gruesa, algo abstracto pero que de alguna forma quiere reivindicar otras dimensiones y poner al ministerio en un lugar distinto al administrador de unos recursos y unas convocatorias para los artistas. Este ministerio quiere convocar un asunto central para el país que es la puntuidad de paz, la puntuidad de que podemos ser diferentes, diversos, pero podemos trabajar por el bien común y creo que esa dimensión la tiene que recalcar, por supuesto, la administración pública en este país. Bien, ministro. Se ha hecho el resumen prácticamente de lo que nosotros nos permitiría beber de esa fuente para empezar a una discusión entre la escuela. Hay algo que es muy práctico en lo que es la formación de los administradores públicos es administrar, por supuesto, temas, en este caso mucho más real, mucho más tangible, pero nosotros, y en eso está de acuerdo nuestro director, Jorge Iván Bula, y hemos discutido eso y nos ha trazado cierto, digamos, camino para discutir sobre la posibilidad de administrar patrimonio, un patrimonio tangible e intangible que creemos que hay una gran riqueza en Colombia, pero que necesitamos formar y necesitamos educar, si se quiere, sobre este tema, ya que estamos nosotros cerca de la mayoría de la administración y la gobernanza en el país. ¿Qué podríamos hablar de ese aspecto? Fíjate que eso tiene que ver con la anterior respuesta, y es el patrimonio imaginado como algo que está fuente y tenemos que aprender a cuidar, a mí me parece que es la respuesta incorrecta a lo que tiene que suceder con esta sociedad. El cambio cultural tiene que ser que desde niños, cuando entender que aquello que nos rodea tiene que ver con nuestra vida, hace parte de nuestra historia, y en ese sentido los tenemos que cuidar. La casa, como escenario de nuestra vida en los primeros años, es nuestro patrimonio. A nadie le enseñan a romper la casa, a quemar la casa, a descuidar su lugar, a todos nos enseñan. ¿Por qué en la dirección pública Colonia ha perdido eso? ¿Por qué las instituciones públicas no han insistido en eso? Que esa casa, que se llama municipio, que se llama la estación del ferrocarril, que se llama la casa republicana que quedó allí, que se llama la fiesta popular que se hace cada año, que se llama un sombrero tejido, que se llama en quí. Todos esos patrimonios de los que tú hablas son importantes en la medida en que nos pueda hacer, en una forma, entender que el cuidado está en el centro de la acción sobre la vida y sobre la oportunidad en el país. Cuidar cosas con su monumentalidad, o porque son bellas, o porque no tienen ningún sentido, ni ninguna importancia. Cuidar cosas porque nos importa, porque nos importa cuidar, dar el sentido de esperanza dentro de los lugares que vivimos. Impórtase en la medida que eso da ejemplo, enseña a otros que nos interesa el territorio donde vivimos. Una de nuestras grandes estrategias de gobernanza cultural se llama territorios bioculturales. Los territorios bioculturales es entender que todo el territorio tiene una conexión. El patrimonio no es solamente las casas, las estaciones, las fiestas, que el patrimonio también son los ríos que son sujetos de este país. Es la fauna, es la imaginación del territorio, tiene que ser un patrimonio, tiene que entender de alguna manera que esas relaciones que podemos tejer interregionalmente, interprovincialmente, son definitivas, no solamente, insisto, por asuntos culturales abstractos, sino también económicos. Cuando Colombia por dentro de Cifre, y te voy a poner un ejemplo concreto de mayor patrimonio en el sentido de que lo estoy diciendo que estamos tratando de hacerlo en la región de Tequendama, la región de Tequendama está compuesta por 10 municipios, Biota, Apulo, Anafoima, Anolaima, La Mesa. Mi pueblo es Tocayma. Esa es otra región que llaman Tequendama, que empieza esa región en Soacha, en la tercera de Bogotá. Esa región, esa región de Tequendama es una región biocultural, pero es una región por la lógica de la violencia, por la lógica cultural del no cuidado, de la competencia. Y es tan obvio que se instaló cultura en el país, no está comunicada. Entonces tú tienes aviortad al lado de Apulo, pero la gente de Apulo no se relaciona con la aviortad, porque en Diosdá se fundó el Partido Comunista en los años 20, y ese pueblo se estigmatizó y se le relegó. Hoy, todavía en 2024, hoy en la plaza del mercado, uno viene a comprar sus productos para distribuir en el pueblo a Bogotá, a Carabastos. No sé, no comercia con su pueblo al lado, porque hay una enemistad. Cuando entendemos que tejer todos esos municipios, que el colegio, pena, hay una posibilidad de rutas culturales. Eso es lo que tú haces cuando vas a Europa, entonces la gente te dice, ay, qué felicidad, Europa puede estar en una hora en otro país. Pues si eso lo tenemos aquí, tú aquí puedes ir a Soacha y ver las portas y los pictogramas y las pinturas propestres que hay, una de ellas bandanizadas apenas un mes de una manera de inane y brutal. Tienes el Santo de Tequendama en el colegio, se creó la universidad, el Colegio Mairete de Rosario, por eso se llama así, hay una tradición de gastronomías populares allí. Tienes toda la inicio de la cultura cafetera del país en el siglo XIX, en toda la zona de influencia de Bogotá, en donde hay unas haciendas cafeteras, no usen las mormosas, unas casonas, que ya quisiera ir los verenquiciaderos como en California, que son muestra de una cultura que olvidamos y que la dejamos en la ruina. Insisto, tienes a Bogotá, tienes a Pulo, donde estuvo el general Reyes, a comienzos del siglo XX, en las juntas de Apulo y en donde se gobernó Colombia. Tienes Cachipay, en donde está la estación del tren y el hotel de la Capilla. Tienes a Jolayma, que es una potencia frutera del país. Es decir, que tienes una región que si tú la recobrieras en una lógica cultural, también tienes una oportunidad económica y una oportunidad de desarrollo. Pero eso hay que empezarlo a tejer, ¿desde dónde? Desde el reconocimiento del patrimonio, en tanto memoria, posibilidad y demostración de que todo eso es un tejido. El tren conectaba toda esta región. Pues es que aquí nos desconectaron el tren. Lo escandaloso es que aquí lo público se, de alguna manera, se destrozó. Yo me sorprendo como muchas de las estaciones de esta reina que estoy hablando son de privados. Se vendieron cuando se liquidaron nuestras ropares nacionales, se vendieron estaciones de trenes a privados. Imagínense la cultura de nuestras instituciones que ha sido capaz de hacer esas cosas sobre nosotros. Eso es lo que nos tiene que llevar a hacer una nueva reflexión. Ya no hay que cuidar las cosas y cuánto vale cuidar esas cosas, sino que tenemos que aprender desde que somos niños. Y hubo una generación en el país que pudo aprender de eso. Lo que pasa es que esta generación intermedia, gracias a una violencia brutal, a una lógica neoliberal y a un programa realmente que desnientó el país y el cuerpo social del país no pudo aprender eso. Pero nuestros padres, Adre, 20 y 65 años, creció en un país que entendía esas conexiones, un país que viajaba por tierra, un país que reconocía sus climas, sus geografías, sus músicas, que entendía que este país era un país de culturas. Hoy, un niño, pregúntale a un niño Urfán, ¿cuál es, cómo es este país? Y ni siquiera entiende la territorialidad del país. ¿Qué quiere decir una música? Aquí primaron unos relatos sobre otros. El país negro no se conoce. El país indígena no se conoce. No nos reconocemos como gente que habla muchas lenguas en ningún territorio. Entonces, esos son los verdaderos patrimonios que tenemos. ¿Cómo los podemos gestionar y no solo convertirlos en un problema de inversión, de arquitectura? Los tenemos que volver parte de nuestro discurso desde que nacemos. Y para eso, ¿qué hace falta? Que los adultos también nos concientistemos de que no sabemos lo suficiente en la historia de este territorio porque nos dejó de interesar. Porque nos dijeron que aquí las cosas no valían la pena. No eran tan importantes como en otros lugares del mundo. Así que nos convencieron de que aquí no había historia. Eso fue un programa. Y ese programa es lo que tenemos que combatir desde el primer season. ¿Cómo así que estos pueblos no tienen historia? Yo, como decía, un historiador a quien respeto mucho, sin embargo, de alguna manera, no es un historiador muy eurocéntrico que es Hossbaum, Eric Hossbaum. Hossbaum, de alguna manera, decía que nuestras historias eran historias subalternas porque se habían limitado a repetir las formas de la historia de la organización política de Europa. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que nuestra ancestralidad, nuestra manera de relacionarnos antes de que llegaran los españoles, incluso nuestra Polonia, nuestra República y la modernidad o la presunta modernidad del país, tendrían que servirnos para entender, organizar ese relato cultural y entonces sí entender para qué nos sirve el patrimonio. El patrimonio no sirve, insisto, para darnos, para presumir de algo, sino para entender eso que está ahí, esas murallas de Shonai, qué significado tiene con nosotros, qué significado tiene para nosotros y cómo, de alguna manera, revelan asuntos esenciales para nosotros. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la conversación cultural se convertirá, insisto, no solo una posibilidad de convivencia, sino también una posibilidad económica. Pocos países, y eso lo sabemos todos, lo repetimos, pero no nos lo creemos, tan diversos, complejos, geográficamente, climáticamente, gastronómicamente, culturalmente, en nuestras bienes tan diversos como este, y parece que eso se nos perdió, parece que eso es un defecto y no la inmensa posibilidad de tener en un mismo territorio simbólico reunido, si se quiere, la diversidad de todo el planeta. Eso deberíamos entenderlo. Y actuar, entonces, sobre el patrimonio desde lo público, con una lógica que no consista solamente en declaratorias, reconocimientos y porfugas. Bueno, ministro, como es el nombre de este espacio, entre palabras y letras, pues hay muchas verdades, muchas reflexiones. ¿Qué podríamos decirle, o qué tis o consejos se le pueden decir a los profesores desde el aula que nos colaboren en este tema de la reflexión sobre la convergencia cultura y administración pública? Pues yo les diría que en la administración pública falta clase de literatura, de historia, de ciencias sociales, de poesía, hay que ir a los museos, hay que relacionarse con el cine, hay que entender este país desde sus dimensiones culturales para poder administrarlo. Si seguimos pidiendo que la administración pública desaprenderse una serie de fórmulas para poder ir a ocupar una serie de cargos, yo creo que estamos de alguna manera limitándonos. Los administradores públicos de Colombia hoy deberían entender que la dimensión cultural de cualquier currículo debería ser incidenciada en la gente que lee, la gente que se asoma a la historia, la gente que entiende cómo es su poesía, cómo cantaba Cadelario de Suadrín de Mandarén a fines de siglo XIX, o cómo escribió García Márquez sobre el problema de las bananeras que está hoy vigente, o cómo fue Bobotazos en los huevos de Miguel Torres, o cómo ocurrió de alguna manera la barranquilla burguesa de los años 70 en la sensibilidad de Marbe Goreno, o cómo sonaba Tomún de Lucho Bermúdez y el alma nacional parecía que se llevara, si nos diéramos cuenta de todo eso, o cómo asesinaron 60.000 indígenas en la chorrera, en el Amazonas colombiano, en el drama que vivimos coordinada en los tiempos de la orágena, si comprendiéramos eso, entonces sabríamos que en orden del desafío, qué quiere decir administrar un territorio llamado Colombia. Bueno, ministro, sabemos de su agenda, entonces muchas gracias por la invitación, espero pues que sigamos en este contacto, tenemos algunos avances ya con el ministerio, con sus asesores en tema, un tema muy especial que queremos desarrollar, que es el tema de unos inventarios, justamente que tenemos nosotros, empezando por ejemplo en los regiones como Cundinamarca, o la región del Tequendama, y así posteriormente podríamos hacerlo en el resto del país, algo muy necesario para nosotros, por supuesto para Colombia, entonces quedamos con un compromiso nosotros como Escuela Superior de Misión Pública, de todo esto que hemos escuchado, llevarlo a la práctica en las aulas. El ministerio está abierto para ustedes, para que conablemos sus instituciones, en la actividad de la nación, en el GAN, en el Instituto Cari Fuerzo, en el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, y los profesionales que están aquí, hay que abrir la imaginación, y a una administración pública con imaginación, seguramente va a ser capaz de atender esos retos que tú planteas en esta conversación, y que agradezco. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad, entre palabras y letras. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro.